Seguimos con la información y analizando todo con Mateo, Leo. Sí, el DNU que recordemos, lo decíamos hace un ratito nada más, 500 intendentes presentaron recursos de amparo, Mateo, ¿es así? Sí, lo que se llama la Federación de Municipios, que encabeza Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, presentó el pedido para que se declare inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia. Se basa en un argumento que, digamos, es más técnico, que es lo que dice que la Constitución le impide al Poder Ejecutivo a rogarse facultades que son del Legislativo, es decir, del Congreso, y con este DNU lo que hace es, las pasa por arriba, ese es el argumento. La justicia, por lo menos, lo validó, es decir, no lo rechazó. Después hay que ver qué es lo que se termina fallando sobre el fondo de la cuestión, como decíamos antes, si la Corte Suprema dice esto es inconstitucional o no. Pero lo importante es, mientras tanto, si se le permite o no aplicarlo. ¿Cuáles son las opciones acá? Pregunta, ¿no? Las opciones, porque una de las opciones es que el gobierno cambie, modifique el DNU, cosa que uno lo ve bastante poco probable. Por ahora el gobierno sigue la estrategia de todo o nada, es decir, ¿es esto o se harán responsables ustedes? Pero la otra posibilidad es que sea la justicia, como ya pasó, ¿qué es lo que quiere decir? En la parte laboral, como decíamos antes, ya se aplicó un freno, pero en lo otro no, hay que ver qué decide la justicia sobre este planteo que no habla de lo laboral, sino habla del DNU en lo general, ¿no? Porque el otro lo presentó la CGT. Si no hay DNU, ¿qué hay, Mateo? Bueno, si no hay DNU, está la posibilidad de que el gobierno mande distintos proyectos de ley, con lo que pretende, pero de manera más desmenuzada, y diga, quiero esto, es decir, todo lo que quiere y que considera necesario para el gobierno, lo considere, o que haga un DNU más corto, en el cual se acote un poco el margen de acción. Porque acá también lo que se desgusta es esta idea de mega DNU, cuando desde la oposición, que es más, el sector del PRO, digamos, que es oposición, pero que es un poco más contemplativo hacia el gobierno que otras fuerzas, dicen, bueno, ¿cómo no le vamos a votar a Milley si se lo votamos a Alberto Fernández, se lo votamos a otros presidentes? La diferencia, acá se trata de plantear, es que este DNU conlleva muchísimos cambios, y sí, es un DNU, pero que tiene cambios en muchos aspectos. Ese también es el argumento que dicen los intendentes. Le va a afectar muchísimo la calidad de vida a la población. Y lo que hay que dejar en claro sobre esto, me parece importante que es, el argumento, y que es indiscutible del gobierno, es, bueno, la gente nos votó para que hagamos cambios, también los intendentes acá hablan en nombre de su gente. Es decir, hay una idea de la democracia en la cual la representación no es solamente del presidente, sino legisladores, intendentes, gobernadores, también representan a su pueblo que lo votó, entonces también tienen el derecho a, por lo menos, alzar la voz y generar este cuestionamiento. Los municipios están preocupados, los municipios. Sí, por supuesto. Hay municipios, hablo de mi ciudad, Villa Bonadar Galvez, que hay mucho plan social, mucha asistencia, porque es una población realmente bastante, muy empobrecida, y que si todo eso se corta, realmente la ciudad va a empezar a sufrir consecuencias muy marcadas. Eso por el lado de la asistencia. Y el otro tema es la obra pública, que no es asistencia, pero le permite empleo a mucha gente, que si no la tenés desempleada, y te empieza a reclamar a vos, por supuesto. Muy bien. Tenemos que cambiar de tema, y ahora los privilegiados, los que pueden viajar, los que se pueden tomar una semanita de vacaciones, éxodo turístico, en algún momento veíamos, pero abarrotados los aeroparques.